Viví seis meses en Bogotá. Fue terrible para mí porque yo era una mujer independiente, una mujer que vivía de noche, que trabajaba, que estudiaba, que actuaba, que tenía amigos, que era persona antes que mujer. Llegué a este país en el año 60 cuando la mujer a las 7 de la noche no podía salir de su casa. La decisión que yo tomé para quedarme en Colombia fue cuando llegué a Cartagena. Cuando llegué a Cartagena me di cuenta que yo en alguna reencarnación había nacido en Colombia. Y entonces me quedé en Colombia. Yo llegué a las 3 y media de la tarde un 8 de septiembre en un vuelo de Avianca. Y cuando yo vi esas montañas, claro que yo nunca había visto montañas, yo duré cinco años alucinada mirando Monserrat de Guadalupe. Todas, todas, todas me parecían tan hermosas. Ese aeropuerto tan chiquitico, tan lindo, tan lleno de flores. Yo venía del invierno, el invierno todavía no se había acabado. Y esto era lleno de flores. Una ciudad de un millón y medio de habitantes. Monacal, fría, de puertas para adentro, íntima, con gente que era muy elegante, que tenía unas maneras excelentes, que tenía una forma, una cortesía casi oriental. Yo me enamoré a primera vista de Colombia. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.